¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No quieres aguantar el incendente? Vamos a bañar ¡Vamos a tirar este banco debajo! ¡Quietra se va a tirar! ¡Para que vean que el puente es fuerte! empezamos con los blancos más pesados y los reventó Estimados vecinos de Sausal hoy es un día muy especial para Tranqueras, fundamentalmente para Sausal tenemos el honor de tener junto a nosotros el señor Intendente Municipal el señor Secretario General de la Intendencia el señor Director General de Obras el señor Director de alumbrado público y una visita también que nos enorgullece muchísimo en la presencia del señor Secretario General de la Junta Departamental el amigo de Los Santos de los señores Ediles Departamentales Martín Correa la distinguida visita del Dr. Darío Machado y la presencia de nuestro amigo el señor Edil Milton Melo y la alegría nuestra es de ver que la gente de Sausal aquellos que nos pidieron en el año 93 y 94 cuando llegábamos a esta zona y le pedían al amigo Walter Riesgo y le pedían al amigo Azdubal Vázquez y le pedían al amigo Carlos Migorena y le pedían al amigo Milton Melo que la gran preocupación de esta zona era que la Intendencia si tuviésemos la suerte de ser gobierno que atendiese la caminería rural y que cumpliese con un gran sueño de la gente humilde de Sausal que era el día de lluvia quedaban totalmente aislados de la ciudad de Tranquera y de otros parajes pienso que la Intendencia Municipal ha cumplido con los amigos de Sausal en la caminería rural con maquinado y con recarga con este puente y siempre dialogando desde la Junta Local y desde el señor Intendente Municipal con todos los vecinos de la zona para buscar soluciones queridos vecinos de Sausal en primer lugar expresar la satisfacción que tenemos nosotros al ver la satisfacción que tienen ustedes por haber llegado a esta solución de un problema muy viejo que con el señor Clinton Gómez fue planteado hace muchos años y que se venía buscando una solución nosotros vamos a ser realmente muy breves porque lo que nos resta es a los compañeros municipales a los obreros los capataces al secretario de la Junta al director de obra Daniel Cúparo que con su aporte con su voluntad con su sacrificio hicieron posible que esto hace poco más de un mes quedara pronto es bueno también resaltar que este puente es realizado con unos vagones que donó la administración nacional de puertos y que es una enorme solución a varios puntos de nuestro departamento como integrante de la comisión quiero agradecer a todas las autoridades y a los obreros que hicieron posible esta obra y ya como como una obra hecha ya me queda más que agradecer muchas gracias muy bien bueno queridos amigos municipales fundamentalmente quiero resaltar realmente la presencia de los señores civiles departamentales Martín Correa Machado Manchita que es de acá pero fundamentalmente también los ediles de acá de Tranqueras y fundamentalmente para no citar a un compañero y que me perdonen pero les quiero agradecer realmente muy sinceramente a Lediro Rivera de acá su presencia en este acto ¿por qué? porque eso testimonia un poco toda la filosofía de lo que estamos enfocando me da una alegría muy grande se lo quiero decir públicamente porque todos los que estamos en una en la causa pública y en un cargo de alta responsabilidad entendemos que todas estas obras son de todos y para todos entonces no no vamos no viene al tema tantas explicaciones lo que si digo que hubo un tema que me sacó mi gorena y me parece muy importante resaltar es que estas obras se facilitan con el esfuerzo de todos y la cooperación también de todos los organismos por eso digo comparto totalmente lo que decía mi gorena que esto acá la base que estamos pisando es de otra institución del estado que coopera también con nosotros como fue la administración de puertos con los vagones pero también como productor rural o pequeño productor rural que comprende un poco todas las problemáticas que tenemos los rurales cuando por una zanja no podemos ni salir y lo que valen estas cosas la alegría más grande la alegría más grande es la comprensión de ustedes y lo que lo puede facilitar esto a ustedes vecinos y que es la lucha de todos de todos nosotros y de ustedes para hacer estas obras la gran satisfacción es poder seguir así uno como gobernante pero junto al pueblo y con la participación de ustedes logrando las cosas que son de todos y que todos las queremos solucionar para bien de este país y para bien de nosotros mismos un aplauso a dos vecinos cinco vecinos de Sausal al compañero Mauro Silveira y Hermindo os comparte muy bien todo renún gracias 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 Venga que yo brinque a ustedes, no a ustedes. No, pues si no voy a quipar mucho, voy a tomar 3 o 4 litros, ¿no? Si, lo suficiente como para. Y si, te imaginas que había trucha ahí. Bueno, pero es pura caso, luego vas a inventar cosas raras. ¿Por eso? ¿Por eso? Claro. Con el ovo a plato, ¿no? Si no, si no le enseñas rumbo. ¿Por qué tiene que ser pasado mañana y por qué no hablamos ahora una vez por todas? Ah, bueno, venga, vamos a echarlo solos. La doña es sin rosa, pero no importa. No, ni la, ni la quiero. Yo la voy a sacar por acá de la casa porque él quiere hablar con mi casa. Ahora las felicitaciones para ella, viste, porque esta es la que va a disfrutar la casa. Ya está. Como en este momento. Ya está. Ahora tiene un buen guardián ahí. Ese es lo que va a abrir a la guardana. Este es el pañete sur, o no? Este es el machado ustedes. Ajá. Los machados son todo. Los machados son todos paridos. ¿Cómo te va, doña? Muy bien. ¿Y sabes cómo te dicen mis dios? ¿Sabes cómo les dicen tu nombre? ¿Supir. ¡Ahí salimos, machado! ¡Ahí salimos, machado! ¡Ya aprendiste algo! ¡Aprenda, aprenda! ¡Eso se pasa en el monte! ¡Pasa en el monte! ¡Pasa en el monte! ¡Aprenda, aprenda! ¡Aprenda, aprenda, aprenda! ¡Aprenda, aprenda! ¡Felicitaciones! ¡Aprenda, aprenda! ¿Vale? ¡Aprenda, aprenda! ¡Lo machado son tan guapos! ¡Disculpame, Rit! ¡Aprenda! ¡Aprenda! ¡Gracias! Si usted pueda haber logrado por lo menos acomodar un poco su casa Y la veo muy linda, así que me gusta mucho Pero esto también digo que es un reconocimiento Recién le decía un vecino suyo Usted debe ser una persona de las queridas aquí en Tranqueras Porque esto es un poco, la parte de la Intendencia es el fruto de todo Y es un poco el reconocimiento a Tranqueras en usted Digo, la gente de acá merece vivir mejor Y usted ha sido beneficiaria de esta situación Así que nada más que le quiero transmitir en nombre de los amigos de aquí de Tranqueras Que han hecho el esfuerzo ante las autoridades centrales, municipales, digamos Para que con nuestra cooperación usted pueda lograr su objetivo Así que la disfrute Con eso, muchas gracias Si usted me permite, yo quisiera decir dos palabritas En primer lugar, decirle de la alegría que siento como Secretaria de la Junta Al tener al lado mío una gran Presidenta Y al tener al lado mío un cuerpo de integrantes de señores ediles De todas las bancadas, de todos los sectores políticos Que trabajan mucho y que quieren mucho a Tranqueras Y mi reconocimiento muy especial a los funcionarios municipales Que fueron, gracias a la ayuda del señor Intendente, del señor Secretario General Del señor Director de Obras De la sugerencia que siempre nos está dando el edil departamental Milton Melo Y de todo el funcionariado en general Es que gracias a ello, al esfuerzo denodado Se inauguran obras como hoy inauguramos en Puente de Sausal Recién el señor Intendente hacía entrega oficial de llaves Al danificado del Tornado del 94 El señor Juan Antonio Saldín Posteriormente al señor Jesús Machado Y ahora en este lindo momento a la señora Aracelia Saldín La satisfacción es decir Y mi reconocimiento, reitero, a toda la gente que nos rodea Tanto el señor Intendente como el señor Secretario General La Presidenta de la Junta La compañera del Bienestar Social, Marina Rodríguez Y todo el funcionariado que día a día Redoblamos esfuerzos para ayudar a la gente Que es nuestro cometido Muchas gracias